¿Qué es un informe digital? Entre 7 y 15, 20 páginas, eso es un informe digital, y trata un tema concreto. Por ejemplo, 7 claves para conseguir tráfico para tu sitio web, que no es un artículo. Vamos a ver, la diferencia entre un artículo, un informe es un poco más largo, se desarrolla un poco más, está un poco más desarrollado, entra algo más en profundidad en el tema que está tratando. Un artículo, sin embargo, un artículo que puede estar entre las 800-900 palabras, y es un esbozo de, por ejemplo, si estamos hablando de 7 claves para conseguir tráfico en tu sitio web. Bueno, pues es un esbozo de las 7 claves, clave 1, clave 2, clave 3, clave 7, donde se esbozan y se hace una pequeña descripción de cada una de las claves. O sea, un artículo sería, introducción, 7 claves para conseguir tráfico en internet, para tu sitio web. Vale, una introducción, las 7 claves, con el título de cada una de las claves, con una pequeña explicación de uno o dos párrafos, de las 7 claves, y al final, digamos, una conclusión. ¿De acuerdo? Eso sería un artículo. 800-900 palabras, ya es un artículo largo. Entre más de 500 palabras, menos de 1000. Un informe, que podría ser lo mismo, 7 claves para conseguir tráfico a tu sitio web, pues sería lo mismo. O sea, tendrías donde tienes una página de introducción, una página o página y media de introducción, donde tienes una página, por ejemplo, por cada una de las 7 claves, donde no haces una pequeña descripción, sino que enuncias la descripción, o sea, enuncias la clave, haces una descripción más extensa de cómo funciona esa táctica, o esa técnica, o esa clave. Por ejemplo, puedes poner algunos recursos adicionales, información adicional sobre esta clave, etc. Es decir, eso es algo más extenso. Ya tienes 7 páginas, más la de introducción 8, y después tienes una página o página y media de conclusión. Tenemos 9 páginas, más la carátula de entrada, más los recursos al final, 10-12 páginas. Eso sería un informe digital. Lo que yo llamo cuadernos de marketing, entonces ya eso es otra cosa. Por ejemplo, eso ya es un producto, o sea, es un e-book. Ya eso son entre 25 y 30 páginas, entre 20 y 30 páginas, donde, por ejemplo, se podría desarrollar dentro de ese cuaderno. Yo lo llamo cuadernos de marketing, ¿de acuerdo? Que son pequeños e-book, pequeños e-book concretos de una técnica. Entonces, por ejemplo, dentro de esas 7 claves, pues la primera clave, paso a paso con todos los detalles. Entonces, en ese cuaderno de marketing, que ese ya sí es de venta, entonces estoy diciendo, bueno, pues esta clave, esta primera clave, esta primera clave para llevar tráfico a tu sitio web, y entonces de ahí se desarrolla paso a paso. Entonces, ya sí tiene capítulos, pues cómo prepararte, qué herramientas utilizar, cómo utilizar esas herramientas paso a paso, cuáles son los detalles, es decir, ya es en profundidad. Entras en detalle en cómo poner en marcha esa técnica de tráfico, ¿de acuerdo? Y entonces eso te va a llevar entre 20 y 30 páginas, y eso ya sí tiene un precio, eso ya es un e-book que puedes vender. Bueno, 10, 12 páginas, 15 páginas, sería un informe digital, puesto que no cuentas cosas de útiles, y cosas de valor, y cosas interesantes, pero no estás contando todo. Hay una persona que admiro muchísimo en Estados Unidos, se llama Jimmy D. Brown, y que acuñó una fórmula fantástica, le dice para estas cosas, él dice siempre, dice, mira, en estos informes digitales tienes que dar información útil, pero información incompleta. Información útil, pero información incompleta. Entonces, tú puedes establecer una perfecta estrategia con artículo, informe, producto, e-book, que es lo que yo hago, artículo, 7 claves para hacer esto, el artículo promociona el informe digital gratuito, 7 claves, 7 claves en, digamos, un poco más detalladas para conseguir tráfico, en ese informe de explicadas, y ese informe gratuito, las 7 claves, promociona 7 e-books, por ejemplo, por poner un ejemplo, con el desarrollo paso a paso, en profundidad y en detalle, de cada una de las claves. Esto sería, por ejemplo, una buena forma de establecer un flujo de marketing. Lo dicho, los informes digitales se refieren a este tipo de, a este tipo de infoproductos gratuitos, donde se explica una determinada técnica, pero, ya digo, no es, no es, se explica una determinada técnica dando información útil, pero información incompleta. La información completa la tiene la gente en tu producto, si es que vendes infoproductos. Los informes digitales también los puedes utilizar, fundamentalmente los informes digitales son herramientas que te sirven para generar tráfico, que hay herramientas, por ejemplo, tú puedes hacer un informe digital que se distribuye, se distribuye de estos de 10, 12 páginas, 15 páginas, se distribuye por la red y al final no estás vendiendo ningún producto, sino que lo estás llevando, y dices, oye, si quieres saber más, tengo un e-curso, por ejemplo, en el que te hablo más en detalle de, no de 7 técnicas, sino que te hablo de 24 técnicas más para conseguir tráfico. O sea, yo me hago e-book de 7 claves para conseguir tráfico a tu sitio web. Y al final del e-book le digo, oye, tienes a tu disposición en mi boletín, tienes a tu disposición en mi curso, un curso completamente gratuito en mi sitio web, donde si te han gustado estas 7 técnicas, te voy a enseñar 24 técnicas más. Y entonces tú tienes un pequeño e-curso donde tienes 24 técnicas y cada día le mandas 3 técnicas. Y entonces haces un e-curso de 4 o 5 técnicas. Ya lo has conseguido entrar, meter en tus redes de marketing. ¿Y qué es lo que vendes? Tú no vendes infoproductos, por ejemplo, dices, oye, 7 técnicas para cultivar una rosalera que sea la envidia de tus vecinos. Y en tu curso gratuito tienes 24 técnicas adicionales para cultivar una rosalera que sea la envidia de tus vecinos. Y luego lo que venden son herramientas de jardinería. Eso sería una forma de coger, de trabajar con los informes digitales. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!